Me llamó la atención de que lo de la casa que rentó la esposa y José Ramón, de acuerdo a las redes, fue en primer lugar en audiencia de lo más visto en el mundo. Ahí va a ir saliendo. ¿Quién pagó? Si es que hubo robots. Ojalá y Twitter ayudara. Siempre le hemos pedido eso, a transparentar sobre cómo funciona este tipo de campañas. ¿Y quién paga? ¿Qué es público? ¿Y qué se mantiene en el anonimato? ¿Cómo venden? ¿Cómo contratan servicios? Todo eso sería muy importante. Una eternidad más tarde. Lo que decía el liberal Ponciano Arriaga, entre más me golpean, más digno me siento. Imagínense, si no tuviese yo diferencias con lo de de Mola, o con Krause, con Aguilar Camín, o con los dueños del Reforma, diría yo, algo anda mal. ¿Qué transformación? ¿Ni qué ocho cuartos? Pero no, es un timbre de orgullo de luchar para transformar. Que no se nos olvide cómo han tratado a los que han luchado por la justicia, por la democracia, por la libertad. No, el conservadurismo es siniestro. Es de ahí, nanita. Pero no por eso les vamos a dejar libre el terreno. A ver, ya, son muchos los… Yo estoy con Loret, que le sigan más, hay mucho más. Y que se definan, que antes se engañaban, que estaban por el cambio, que estaban en contra de la corrupción y ahora están defendiendo la corrupción, la manipulación en los medios. Y no es Loret solo. Y no son los 20 mil, 60 mil, 350 mil, que dijo Calderón, o un millón. No, son más. Pero qué bueno, se está llevando a cabo este debate. Y ahora que voy a enviar el informe o la solicitud a Transparencia, les voy a entregar la copia de la carta. Y ojalá, porque también sería conveniente que otros dieran a conocer cuánto ganan y sus bienes. ¿Cuáles negocios lícitos realizaron? Aunque moleste a algunos, hay que seguir adelante con este asunto.